aún no concluye el mes de marzo y ya tenemos una paralización indefinida de un conjunto de establecimientos educacionales en las provincias de Copiapó y Chañaral, dependiente del Servicio Local de Educación de Atacama y también colegios movilizados en la provincia del Huasco, dependiendo del Servicio Local de Educación Pública del Huasco. Quiero oficiar al Ministro de Educación y al Director Nacional de Educación Pública para que pueda informar respecto de las medidas que han sido de público conocimiento. En el día de ayer se votó este paro indefinido con un 82% de aprobación por parte de los docentes por los problemas de infraestructura, por las plagas de roedores en establecimientos educacionales de la comuna de Copiapó, que se informe cuál es la inversión que se ha hecho en infraestructura durante el año 2022 en cada uno de los establecimientos de la región de Atacama. Cabe hacer presente que toda la región de Atacama está sometida hoy día bajo la administración de los servicios locales, que se informen cuántos son los recursos que se han destinado para la subvención pro retención escolar, desagregado por cada uno de los establecimientos educacionales y cuál ha sido la inversión en los establecimientos técnico-profesionales de la región de Atacama, también desagregado por cada uno de los establecimientos. He dicho, señor Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, en verdad, los oficios en la forma indicada con la adhesión del Senador Chagüen. Por haberse cumplido.